Buenos días, sí, fue cuatro y media de la mañana, el camión presenta pocos daños en realidad sobre el frente, no así el taxi que se descompuso. Ahora vamos a mostrarles exactamente cuál fue el lugar donde ocurrió la tragedia, porque no es exactamente en el lugar donde quedó este camión que transporta cemento en estado, vamos a decir, de polvo, no cemento ya elaborado en este tanque cisterna. Se descompuso el taxi sobre la autopista Richeri, altura, camino de cintura, eran cuatro y media de la mañana. En el interior había tres pasajeras y el chofer, las tres pasajeras de nacionalidad dominicana, iban a buscar a una amiga que llegaba de República Dominicana a Ezeiza. Bajaron todos del auto por precaución, porque en ese lugar, justo donde se descompuso el vehículo, no hay banquina, está la línea de la banquina muy pegada contra el muro de contención. Entonces, por seguridad decidieron bajarse y quedarse parados en un sector de pasto que hay al lado de la Richeri. Una de las mujeres sintió frío y se sentó en el auto. Bueno, tenemos que decir, lamentablemente, que fue la peor decisión que pudo haber tomado. En ese momento, este camión que no pudo evitar, a pesar de un intento de maniobra, no pudo evitar el auto, le pegó directamente como venía, no atinó ni a frenar porque no pudo hacerlo y quedó con el auto trabado y lo arrastró. Desde donde empiezan los conos, ahí se está viendo claramente incluso el golpe en el murallón. Desde donde empiezan los conos, lo arrastró estos 150 metros hasta donde terminó su marcha.